Puebla de Sanabria, capital europea, biodiversidad 2011. Puebla de Sanabria. Ahí tenemos el Tera, transcurriendo por aquí, por Puebla de Sanabria, en la provincia de Zamora. Aquí tenemos el Tera. Aquí tenemos el Castillo de los Condes de Benavente, amigos, en Puebla de Sanabria, en la provincia de Zamora, comunidad autónoma de Castilla y León. Aquí tenemos el Castillo de los Condes de Benavente, lo estamos bordeando. Aquí tenemos la torre de la iglesia de Santa María de Azogu. No nos la permite ver bien la caseta esta de las ferias, pero bueno, continuamos por el pueblo de Puebla de Sanabria, aquí en la provincia de Zamora, en Castilla y León. Por este pueblo precioso, de estilo medieval. Tenemos la iglesia. Tiene calles estrechitas, aquí en los laterales. ¡Qué pueblo más bonito! ¡Hola, precioso pueblo! Hola. La echada más bonita, con las flores. ¡Qué preciosidad! bonito y más petunias, entre otras geráneos más geráneos de hiedra y tenemos ahí una ambulancia vamos a ver el valle, la otra parte del valle desde aquí, desde la muralla hasta la otra parte del valle los gatos se asustan y continuamos por aquí por Puebla de Sanabria y más y más y más y más y más y más hola, buenos días buenas tardes hasta luego mirad que maravilla os quería comentar que en Puebla de Sanabria durante el siglo XIV durante el siglo XIV la villa fue propiedad de Juan Alfonso de Alburquerque del conde Fernando de Castro o de Alvar Vázquez de Losada entre otras personalidades de la época durante el siglo XVII sufrió la guerra de separación de Portugal y al estar enclavada en pleno frente la batalla de la batalla pues pues sufrió todo eso que os he comentado de igual manera durante la guerra de sucesión ocurrida en España pues también también lo sufrió la villa fue ocupada por tropas portuguesas siendo por siendo recuperada por la monarquía ahí la tenéis amigos vamos a seguir recorriéndola vamos a subir por aquí mirad que miradores tienen aquí en Puebla de Sanabria miradores pues como los del norte como en Galicia como podéis ver buenas tardes las que casas ahí tenemos los huertos en Puebla de Sanabria ahí abajo y seguimos ruta amigos seguimos ruta vamos a bajar por aquí por la otra ya subimos antes y así visitamos esta zona aquí aquí nació el beato Claudio García San Román 1936 en esta casa por lo visto qué bonito qué bonito esas son púlpicas casas de por aquí las ve hola buenas tardes hola buenas tardes hola hola aquí tenemos aquí tenemos una fachada preciosa con un arco espectacular son 20 casas antiguas esto se ve que es más antiguo más auténtico el otro está más reformado que bonito qué preciosidad aquí tienen leyes incluso ahí tenemos la muralla del pueblo de Puebla de Sanabria aquí en la provincia de Sanabria con su muralla ahí ahí tenéis la muralla aquí en Puebla de Sanabria y ahí tenéis su castillo el castillo de los condes de Veravente está muy bien conservado en casi perfecto estado de conservación vemos ahí la parte trasera de la iglesia de Santa María de Azogüe que está al lado y al lado aunque no se aprecia desde aquí está la ermita de San Cayetano aquí tenemos el Tera que volvemos por él precioso río una preciosidad ahí dejamos Puebla de Sanabria una preciosidad una belleza de pueblo y aquí abajo vemos otra iglesia vamos a verla porque también tendrá su importancia aunque se la vea así modestita pero pero también tiene su importancia tenemos ahí una cruz en su esquina mirad qué preciosidad ¿qué preciosidad?